Tanto tiempo, Catinga. ¿Cómo va? ¿Te acordás de mí, hermano? Soy Héctor Reguiti, tengo 56 años. ¿Te acordás cuando se murió tu vieja y vos me decías mamá? Soy egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático allá por 1986. ¿Qué dirá? ¿Llorá? ¿Arrodillate? No sé, no sé lo que me pasa, Marta. Me acuerdo cuando los chicos decían, se casa el tío Manuel. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Marta no los veía, pensaba que era un ronquido. La realidad es que estoy hoy y me siento con toda la energía como para hacer esto. Te vamos a hacer mierda, palabra del barrio.